Bienvenidos a 50% Bárbaro. Hoy entrevistando al gran artista Hernán Colán, conocido ya de nuestro canal. Lo entrevistamos en el año 2019 y hoy, algunos años después, veamos qué nos tiene para contar. Bienvenido Hernán, ¿cómo estás? Hola Marco, ¿qué tal? Gracias por esta nueva entrevista, ¿no? Que siempre es bueno retomar las cosas buenas. Así es. No, gracias a ti más bien por aceptar. Valga la redundancia, ¿no? Valga la redundancia. No, no, pero está bien. Gracias más bien por aceptar, darte un tiempito ahí en las actividades que realizas normalmente en lo cotidiano. Tengo entendido que ya ahora has dejado un poco de lado tu actividad profesional y por otro lado también te estás dedicando a otra actividad tan noble como lo es la educación. Cuéntanos, ¿qué tal tu experiencia? Ah, bueno, no, sí, es gratificante siempre, ¿no? Transmitir el conocimiento, ¿no? Porque como siempre tú lo sabrás, en Bellas Artes nos capacitan para, no solamente para la labor artística o visual, sino también para poder enseñar, ¿no? Ya sea en colegios, institutos, universidades, en cualquier lugar, ¿no? Que se requiera siempre a un profesor de arte, ¿no? Y bueno, este, en el 19 me entrevistaste, ¿no? Para mostrar las cosas que yo hago, ¿no? Tus trabajos, así es. Claro, mi línea personal, ¿no? Y nada, a la par siempre ha estado la docencia, ¿no? Que son en días determinados, en un horario establecido, que quedo con el alumno, ¿no? Porque tengo un taller de arte, en el cual se dan clases de escultura, aerografía. Oh, mira, qué interesante. Reproducciones y todas esas cositas, ¿no? Antes que nos cuentes o antes que nos muestres las cosas que estás haciendo en el taller, la pregunta, en todo caso, que quisiera hacerte es, ¿qué tipo de experiencia nutritiva has tenido como profesor o como docente en arte en estos meses? ¿Qué es lo más resaltante que podrías mencionar al respecto? No sé si meses, semanas, días, años, ¿no? O sea, en el tiempo, ¿no? Para que la mente se vaya por aquí o por allá, ¿no? Sino que, en líneas generales, hay una satisfacción, creo, más allá de lo económico, en lo que es el agradecimiento, ¿no? Porque es bonito que alguien te felicite, ¿no? Por lo bien que uno le ha transmitido un conocimiento o que él haya, o la persona, él o ella, haya obtenido, ¿no? De enriquecimiento, ¿no? A través de la enseñanza, ¿no? Y, bueno, ese es gratificante, ese es bonito, ¿no? Y ver que realmente está llevándolo a cabo, ¿no? Porque muchos de mis alumnos, la mayoría son de emprendimiento, son emprendedores, ¿no? Que van para que los capacite en lo que ellos están necesitando, ¿no? Ahora, en estas épocas, tal vez hay más personas que abren, que inician un emprendimiento, ¿no? Y, bueno, que lo quieren, este, digo... Materializar, de pronto, ya... Sí, también eso, ¿no? Y hay otros que ya lo tienen en el emprendimiento y lo quieren llevar a otro nivel, ¿no? O sea, competitivo, ¿no? Y ese es bueno porque para estar a la par de otros países que nos llevan, no la delantera, sino nos llevan un poco más de, que te digo, de cosas rigurosas que se pueden hacer en otro lado, ¿no? Entonces, no es ajeno, ¿no? El país ni nada, sino que recién estamos dándonos cuenta de que había esta gente, ¿no? Esta necesidad de dar este tipo de talleres, ¿no? Cursos y etcétera de cosas. No se ve como competencia, entonces, se ve como una posibilidad de ayudar a otros. Y claro, porque si, pongámonos en el caso, si es como competencia, entonces, nuestros profesores, que si no hubieran estado, no nos transmitirían nada, no aprenderíamos nada, porque la clásica, ¿no? De que no le voy a enseñar, porque si no me va, que, 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 ¿dónde voy a quedar yo? Que no, 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 eso, porque tú lo sabes, este, al igual que yo, que si, si uno no le transmite ese, esa información, ese conocimiento, ahora en estas épocas, las redes, es que no está al 100%, sino que hay una información ahí, ¿cómo voy a quedar yo como docente? Como egoísta de no haberlo enseñado, pudiendo haberlo hecho en ese momento, o que, o que la persona X esté googleándolo y lo encuentre y diga, este, esta persona no me quiso enseñar, qué egoísta, ¿no? Así es. No, para nada, o sea, uno es abierto a toda información, y bueno, hay cosas que yo también, como profesor, he aprendido del mismo alumno, ¿no? Que yo no lo sé al 100%, pero tengo cosas para transmitir, ¿no? Y, y bueno, es, este, es, es, es la transparencia, ¿no? O sea, ¿para qué negar algo que uno sabe o para qué asumir algo que no lo sabe? No, lo contrario, ¿no? No, claro, además ahora ya con este tema de las redes sociales, de la internet, ya en realidad no se puede ocultar nada, todo está por ahí, como que haces, te, te tienes que dedicar un ratito nada más a hacer algunas búsquedas, y sale, o sea, por ahí como que el tip del tip, el, 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 el recurso caleta, y siempre hay alguien que lo ha subido, ya lo subió, ya, o sea. Sí, no, y aparte, este, el internet es la nueva biblioteca, pues, no nueva, sino es una, es una biblioteca, ¿no? Una nueva forma de. Cada vez encuentran, ¿no? Así es. Y en tiempo recalcó, bueno. Sí. Cierto. Lidiar con eso ya es, este. No, no, ya es, como hablábamos, ¿no? Ya es, este, es de la antigüedad. Así es, de la antigüedad. Y bueno, y ahora, cuéntanos, ahora sí, ¿qué es lo que estás haciendo? Eh, bueno, eh, eh, soy profesor de, de aerografía. Uh-huh. Más que todo, podría ser en vez de profesor un capacitador. Un capacitador, interesante palabra. Para, para personas que necesitan, eh, que te digo, potenciar un emprendimiento o su conocimiento, ¿no? Ya sea, o llame, llame de hobby o X cosa, o un art, un tipo de arte-terapia, ¿no? Ajá. Eh, 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 la mayoría, podría decir que todos, eh, llegan a un punto referencial, ¿no? A un único punto de que, eh, que en su niñez o en su etapa así formativa, querían estudiar arte, pero los padres no les dejaban. Uh-huh. Bueno, este, se formaron de otra manera, ¿no? En otra profesión, para ser exacto. Y, bueno, ya después, ya cuando ya tienen el recurso económico o, o las ganas de, de continuar, bueno, llegan a este tipo de talleres que, que hay o que dicto. Y, y bueno, a manera así de, de anécdota, es que, eh, algo que quedó así, este, frustrado o, o, este, o guardado en esa época, décadas después llevan. Ya lo desarrollan. Entonces, yo como capacitador los re-encamino para que se encuentren con su, con su yo de, 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 de esa época, ¿no? Ya. Es loco, ¿no? Pero, es así, o sea, es como, 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 como traer el, el pasado al presente, pero, este. Cerrar una etapa, ¿no? Ayudarlos a cerrar una etapa. Claro, es cíclico, pues, ¿no? Exacto. Y lo cierran y lo vuelven a, a abrir de una nueva manera, ¿no? No, que además, imagínate que si en realidad el arte funcionara en el Perú y pudiéramos mucha gente vivir del arte, en realidad no tendríamos por qué estar generando estos ciclos, ¿no? O sea, este, este tema de cerrar las etapas, ¿no? O sea, simplemente hubiera un universo donde todos pudieran hacer cosas y, yo diría que incluso hasta desarrollar una industria cultural muy interesante, ¿no? Sí. Pero, bueno, ya, eso es lo que nos ha tocado vivir, mi estimado Hernán. Y, claro, y tecnológicamente hablando, imagino que tienes una, una gran, en todo caso, un gran abanico de herramientas, de materiales, con los cuales tú los preparas a los chicos. Y me imagino que también eso va como parte de tu, de tu misma profesión, ¿no? Exacto, porque a mí siempre, desde chico, me ha gustado desarmar, armar cosas y, bueno, tendríamos a hacer, este, los, los propios archilugios que uno arma, que uno, que uno crea, ¿no? Mejor dicho, ¿no? Uno no puede sacarle la vuelta en el tema de los materiales o en el tema de los insumos para el trabajo que haces normalmente en geografía o ya existe esa, ya existe ese universo. Claro, para terminar la, la, la idea, ¿no? O sea, de chico me gustó armar, desarmar cosas, crear, ¿no? O sea, y ahí siempre me ha encantado la tecnología. Entonces, la tecnología hay desde tiempos ancestrales, ¿no? Entonces, en estas épocas ya hay nuevas maneras de desarrollar algo, ¿no? Una idea, llevarla al dibujo, del dibujo al papel, que diga la idea al papel, ¿no? En este caso ya es ya a la computadora, ¿no? Porque hay programas ya que son para dibujo, para diseñar, para hacer cosas tridimensionales. En esto lo que hace un escultor, ¿no? El escultor, este, tradicional, ahora hay escultura digital. Entonces, es, este, no es lo mismo, pero es, es, es un acercamiento, ¿no? Es lo que la tecnología en estas épocas nos da, ¿no? Y hay que aprovecharlas. Y en esto de la, de las clases de aerografía, vemos eso porque se utiliza y utilizamos las impresoras 3D. Uno dirá, ¿qué es eso, no? Así como es las impresoras que tú metes el papel y te sale lo que uno está queriendo. En este, en estas impresoras 3D son capas por capas de un nivel A a un nivel B, ¿no? O sea, va, va creciendo, entonces, hacia arriba y va formando el, el volumen, lo que nosotros decíamos, ¿no? Desde una pieza mecánica hasta una pieza artística, ¿no? Con, con ciertos parámetros. Pero sí, bueno, no, 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 no quiero ahondar en eso, pero es algo que me apasiona, me gusta y es bonito. Claro. La tecnología. Y, y nada, ahora voy a, a, a mostrarle las cosas que, que hago. Ahorita estamos en una reunión desde mi casa, en el taller de mi casa, ¿no? Eh, bueno, ahora voy a ponerme en el teléfono, voy a salir de, de, de la computadora, ya, listo. Eh, bueno, ahí les voy a mostrar las cosas que se pueden pintar, ¿no? No, estas son cosas impresas, con la máquina, con la máquina 3D, ¿no? Y estamos viéndolo ya pintados, ¿no? Por ejemplo, así es como una pieza sale sin pintar, ¿no? Ah, tú también tienes esa, esa, ¿la máquina? Sí, sí, ahí se, ahí se las muestro, ¿no? ¿No? Sí ves, ¿no? Sí se ve. Y bueno, ahí hay cosas que están sin pintar, ¿no? Y ahí está mi, y mi trabajo que, en la, en el 2019, en la 3, ¿no? ¿No? Acá hay más cosas pintadas, ¿no? Bueno, este es un recorrido de las cositas que se pueden hacer. Y esta es la máquina. Esta es una, una máquina, ¿no? Que, que, eso de ahí es la, la resina en estado líquido, este es un filtro, por acá van los motores que, que está ahí, este, en este riel sube y baja, ¿no? Y así va, así va creándolo por, por etapas, ¿no? Ah, no es una máquina por filamento. No, 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 no. Es una impresora de resina que tiene más resolución que un filamento. Ah, ya, ya, ya. Y claro, con filamento también tengo esa máquina y, y este, y claro, y también, este, se hace el post-procesado. ¿Qué es un post-procesado? Es cuando la máquina te saca el, el, el producto. Ajá. Hay que lijarlo, masillarlo para pintarlo, o sea, es este, es otro tipo de proceso, pero que en las clases, este, enseño, pues, todo eso, ¿no? Ya, ya, o sea, va de cero. O sea, yo, bueno, yo tengo que ir con mi, con mi archivo, en todo caso, con mi trabajito ahí en 3D, y luego ya. Yo, yo te enseño a, 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 a pintarlo, a darle el tratamiento a donde se. Entonces, ahora vamos para, vamos a caminar para el fondo, para mi taller, donde, donde, eh, pinto, ¿no? Este es el taller, ¿no? No sé si logras ver ahí más. Sí, claro. Más, 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 este, más impresiones que están pintadas. Bueno, este es el aerógrafo, ¿no? Que, que, que bota aire y pintura a la vez, ¿no? Ajá. ¿No? Como, como verán, tengo varios aerógrafos, porque me dedico a esto, ¿no? Claro. O sea, ¿no? Y estas son las, todas son, mira, pinturitas chiquitas que vienen en frascos, pero que tienen bastante pigmento, ¿no? Ajá. El cual va, el cual va, van dentro del, del aerógrafo, ¿no? Ya. Acá hay un, este, un Don Ramón que todavía no lo termino, ¿no? Pero está quedando. Un Don Ramón, está chibolito ahí. Ah, no, es este, el Don Ramón, este, que está en Acapulco. Ah, ya. Claro, ¿no? Y acá, mira, este, los detallitos de, del pie. Ajá. No sé si lo habrá, pero. Sí, sí. Las, las uñitas. Claro. Todo eso, ¿no? Todo eso se trata de, de ir este. Miniatura. Es una, son unas miniaturas, pues, ¿no? Son, son unas miniaturas, tal cual, ¿no? ¿No? Son miniaturas, ¿no? Esos detalles, en todo caso, ya es, eh, como parte de la investigación, de la observación que tú haces, de los programas, las películas, o tienes moldes. No, o sea, eh, esos archivos, eh, en los grupos que existen en las redes, uno los comparte, ¿no? Ajá. O bien los compras. Claro. O los, eh, o los comparten, ¿no? Y bueno, este es otro tipo de aerógrafo, ¿no? Que para abajo es aire y para atrás es pintura, ¿no? Ajá. Entonces, con eso, este, comenzamos a, a pintar todos los, este, todos los diseños, ¿no? Guau. Sí, sí. Acá, acá tengo otro, uno que recién, este, impreso ayer, es un Terminator del 84, o sea, de la película original, que me gustó, me encantó y está idéntico a Schoenner, ¿no? Esto cuando lo pinte va a quedar fenomenal, ¿no? Sí. No, claro, o sea, es de la idea, ¿no? Sí. Claro, ¿no? Y dime, ¿y estas piezas una vez que tú las elaboras, las vendes o las tienes ahí como un par de cosas? No, sí, hay, hay varias cosas que, que me han, este, que me han comprado, ¿no? Y, eh, nada, hay que desprenderse de las cosas materiales, ¿no? Sí, desprenderse, claro. Aunque, aunque cuestan, ¿no? A veces digo, no, no lo vendo, ¿no? Porque, claro. Y, pero. No, porque además conseguirle una de estas piecitas, es, o sea, en realidad no lo vas a encontrar en ninguna parte, ¿no? O sea, no. Claro, o sea, puedo, puedo volver a pintarlas, ¿no? Puedo volver a pintarlas, ¿no? Claro. O sea, ¿no? Desde las pinturitas que son especiales para, para aerografía, ¿no? O sea, este, son de diferentes marcas, ¿no? Diferentes, este, cosas que se pueden lograr. Esto es lo que siempre les digo al alumno, que, que investiguen, que nunca se cree, que nunca, este, se queden con una información que han, que han, que han obtenido, más bien busquen más, ¿no? O sea, que, que, que prueben diferentes tipos de, de pinturas, ¿no? Porque, mira, tú ves ahí un montón de cosas distintas. Estas, estas, estas cosas distintas son las, las investigaciones que uno, como, como, como docente, capacitador, como profesor, este, tiene que ir, este, teniendo, agenciándose poco a poco, ¿no? No, no, no digo que uno tiene que ser millonario para comprarse todas estas, estas cositas, ¿no? Sino que, poco a poco, vamos a ir, este, eh, obteniéndolas, ¿no? Claro. Y, y nada, las clases se tratan de, de cómo, cómo pintar, eh, de, de qué manera, ayudándonos con, con el aerógrafo, que nuevamente, acá te lo muestro, el aerógrafo es este, y con los pinceles también, ¿no? O sea, hay pinceles que, que sirven para dar, este, detalles, este, minúsculos, ¿no? Por ejemplo, con estos pinceles, del, este, finitos, ¿no? Claro. Con estos bien finos, la punta, eh, vamos a ir dando detalles, qué sé yo, al ojo, ¿no? Donde sí entra este, esta cosa delgada, ¿no? Y, bueno, darle los, los matices, ¿no? Ajá. Los matices, todo tipo de matices, el, este, ¿no? Las, las combinaciones de colores. Dime, son, son caros los archivos estos, eh, o sea, mejor dicho, es cara, es caro el archivo que tú te descargas del personaje que tú quieres, es caro pintar, es caro la impresión en 3D. No, 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 no es, no es caro, o sea, eh, eh, hay de todo, de todo precio, ¿no? Ajá. Podemos decir que una impresión de, de 15 centímetros, 20 centímetros, estaría rondando los, entre 100 a 200 soles, ¿no? Pero, eh, si uno se pone a pensar, ah, su, es este, es, es, es dinero. Lo vale, lo vale. Pero, pero, pero a eso que, a lo que voy, o sea, puedes tú invertir eso porque, ah, y si lo pintas bonito, alguien te lo va a comprar y tú lo puedes vender a más, entonces es, es parte de, de una inversión, ¿no? Entonces, eh, no es un gasto, es una inversión. Exacto, no, no, de repente estoy exagerando en precios, pero puede ser algo, algo más, más económico, pero no nos vayamos por lo que me cuesta menos para ganar más, sino que para ganar hay que, hay que, hay que invertir, pues, ¿no? Además debe tener, no solamente la inversión económica que uno le va a brindar, en todo caso a los materiales, a los insumos, etcétera, sino que hay una inversión también de conocimiento, hay una inversión de tiempo, hay una inversión incluso hasta en el concepto mismo de calidad, ¿no? O sea, ¿qué calidad es la que yo quiero producir? Y bueno, y si es para mí, bueno, tendría que tener un estándar bastante alto, y si es para vender, más alto todavía. Claro, ¿no? Por ejemplo, mira, estas pinturas que vemos acá arriba, estas de acá las llegué a comprar aquí en Perú, ¿no? Estas de acá las traje de afuera, ¿no? Estas de acá también, y muchas de las pinturas las traigo de afuera, porque una que, si la compro acá, me va a costar un ojo de la cara, y otra que no hay a veces, ¿no? Claro. Entonces, siempre les digo, si tienen la posibilidad de traerse algo de afuera, tráiganlo, ¿no? O sea, si no, junten, y poco a poco van trayendo una pinturita, otra cosita, porque si es parte del emprendimiento, entonces un emprendedor tiene que ir de menos a más, y ir agenciándose cosas, porque no es porque que uno les obligue, sino que porque su mismo negocio va a ir para arriba, entonces tienen que ir teniendo cosas novedosas, y ojo, yo tengo muchos alumnos que se dedican a la impresión y al pintado, y yo siempre les digo, ustedes no son los únicos, ustedes tienen varios competidores, varias competencias, así que van a tener varios precios, y si tú te, si tú pones un precio bajo, va a haber otro que va a tener otro tipo de precio más alto, pero para quién va a ir a dónde se va, ¿no? Claro. A la calidad o a lo barato, ¿no? Entonces, siempre les digo, ¿no? Que hagan sus pruebas, eh... Acá no, acá no funciona el se parece, no, 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 eso no es el punto. Claro, o sea, mira, ese piecito, mira, este trabajo no es de un día, dos días, es de varios días, y hasta semanas, a veces me canso de pintar, o sea, la vista se cansa, entonces retomo otro, ¿no? Por ejemplo, este, está recién con los primeros toques de colores básicos, ¿no? Pero acá ya tenemos terminado, ¿no? A veces agarro dos o tres y pinto a la vez, ¿no? Claro. Y nada, ¿no? O sea, me gusta, me gusta pintar, me gusta enseñar, ¿no? Y nada, lo hago con cariño, siempre, ¿no? Con pasión que nos caracteriza, ¿no? Claro. A nosotros, ¿no? No, Hernán, de verdad que tu trabajo... Bueno, ¿no? Sí, sí, muy bueno, ¿no? Yo diría que ahí hay una gran diferencia entre lo que vimos en el año 2019, que definitivamente es bueno, o sea, yo te comenté que en todo caso el tema de los articulables, incluso hasta de los autómatas, o de los personajes que has ido trabajando a lo largo de tu trayectoria artística, algunos podrían, digamos, contraponer lo que estás haciendo como que es más comercial, pero yo diría que en todo caso es, no es lo mismo, pero sí es parte del proceso. Claro. Y estoy seguro que hay una tercera etapa, o sea, yo estoy seguro que va a haber un... en la próxima entrevista que te haga, te apuesto que vas a hacer cosas totalmente distintas, fusionándolas, o no sé cómo va este tema, pero eso es lo interesante, ¿no? De ir viendo en el tiempo cómo vamos creciendo. Y lo que yo veo de tu trabajo, que además que ya que esto ya lo has venido trabajando con anterioridad... Sí, sí, años. ...es muy alta calidad. De verdad que sí. Gracias. Voy a... queda pendiente en todo caso una visita a tu taller, de repente, no sé, algún día te voy a ir a visitar al centro, ¿no? Claro, claro. O a Caraballo, porque también estás en Caraballo. Sí, 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 mi casa... mi casa es este... mi taller es de toda la vida, ¿no? Acá... acá hago cosas y acá, inclusive acá también he recibido alumnos que viven por la periferia, ¿no? Del cono norte, ¿no? Y nada, les digo que aquí tengo todos los implementos y en el centro también tengo todos los implementos, ¿no? Y bueno, hay alumnos que llevan su propio aerógrafo, su propia máquina, ¿no? O sus propias pinturas, entonces yo les digo, tráiganlos para comprarlas con las que yo tengo, así te enseño a pintar con tus pinturas, con tu máquina y ya te vas contento a seguir en tu casa, ¿no? Y nada, o sea, es bonito, ¿no? Es bonito todo esto de la aerografía, ¿no? La pintura, ¿no? Tanto con pincel o con el aerógrafo, ¿no? Ajá. Genial, mi estimado Hernán, te agradezco muchísimo por tu tiempo y ahora, antes que se corte la grabación de la aplicación, me gustaría, en todo caso, retomar una frase que no sé si te acuerdas que la hicimos en el año 2019. Claro. ¿A qué se resiste ahora, no? ¿A qué se resiste ahora nuestro amigo Hernán Colán? Bueno, acorde con lo que a uno le gusta, bueno, me resisto a dejar de enseñar, pues, ¿no? O de seguir, quiero seguir enseñando, ¿no? Hasta que me lo permita, ¿no? Porque no somos eternos, pues, ¿no? No, no somos eternos. No, efectivamente. Vivimos en el recuerdo de quienes alguna vez entraron a las aulas y compartieron alguna clase o alguna experiencia curricular con nosotros, ¿no? Eso es lo grato, ¿no? Estar ahí en ese recuerdo. Yo te recuerdo, así, que has sido mi profesor también, ¿no? Que ahí hay en Bellas Artes y nada. O sea, siempre queda ese recuerdo y nada, las vivencias siempre se comparten y se transmiten, pues, ¿no? Sí, la vida es una gran comunidad con la que tenemos que ir aprendiendo a conocer, a experimentar, a compartir y, pues, eso hace bonita nuestra estancia en este mundo. Yo te felicito, mi estimado Hernán. No, gracias, Marco, por el contrario, tengo mucho que agradecerte de esta entrevista y, bueno, el augurio, ¿no? También es para ti también, ¿no? Para que continúes esta etapa, ¿no? Post-pandemia que abarca nuevas cosas y otros enfoques, ¿no? Hay que subirse al caballo, como se dice, para estar así en estas épocas y en esta nueva forma, ¿no?, en la que estamos, ¿no? Algo hay que hacer y por algo hay que, por... No hay momento más propicio para empezar que hoy. Sí, así que no existe ni fórmula, no existe ninguna metodología, es simplemente empezar. Y eso es lo que hemos hecho hoy con nuestro amigo Hernán. Algunas últimas palabras, Hernán, invita a los seguidores a que vayan a tu taller, a que te visiten en tu... Ahí, este, bueno, siempre, ¿no?, están abiertas las convocatorias para que asistan en días de semana o día sábado, ¿no?, a una previa coordinación conmigo. Y nada, ahí ya saldrán en el enlace mis números. En todos los enlaces, todos los enlaces. En las redes, cómo encontrarme, ¿no?, y les enviaré a cada interesado, como siempre, la información, ¿no?, y bueno, ¿no?, este, a seguir nada más, pues, ¿no?, en lo que nos gusta. Genial, Hernán, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Marco, nuevamente. Ahí nos estamos viendo, entonces. Listo. Chao, Marco. Gracias, Hernán. Con él, esta fue la entrevista a Hernán Colán. Les agradecemos a todos por su estancia, por su participación. Y, bueno, no sean egoístas, compartan, pues. 50% Bárbaro con Marco Aurelio. Nos vemos en la próxima entrevista. Chau.